1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 El mundo está ofendido, no se puede hablar El máximo cuidado tienes que tener Siempre hay un colectivo que puede saltar Aunque a ti te parezca una maricona Si ya se me ofendió los LGTB Y con ellos se ofenden los fachas de vos El vos siempre se ofende si se insulta al rey El rey está que trina con el fuillebos Con la policía se ofende, coño, el catalán Si a los poli llamamos, no se ofende Tarzán Y Tarzán como el machita y ofende a la feminista Y ahora que Dios nos va a citar La que se va a armar Cada porno, cada Dios se van a cabrear Los ateos que aprovechan para protestar De los fachas de la visita de la Virgen Morenita ¿Cuánto va a costar? Y si digo que es Morena ya se me ofendió Colectivo es defensa de la inmigración Inmigrantes que cojean al trabajador Que no sabe qué cotizar Pa' que cobre su pensión Pensionista que se tiene, coño, que ofende Porque le parece un chiste lo que cobra al mes Y cuidado con los chistes siempre hay que tener Nunca cuente de ganoso, digo mero, bajo, rico Como feo, rey en franco, licarrero Ni de burga canarionas Que hasta ellos son personas Y se nos van a ofender Yo carnaval que no ofenda a nadie Yo no lo entiendo Llevan su esencia, la desobediencia Y siempre los cero Y por eso voy de puta Un carnaval sin cada agresión No tiene sitio para la burga y su canción Las burgas son provocación Que no abordasen su libertad de expresión Quieren hierro Que de viudas monjas curas va de pleto Y a la muerte misma le falta el respeto Y por sexista quieren quitar la regla y la gala Mujer una gala sin ti Que de viudas monjas curas va de pleno Y cuando por fin nos llega ferreros Que se jodan mal lo hago yo Que no se dan cuenta de que Yo soy chicharrero Y cuando por fin nos llega ferreros Por ser carnavales Haremos lo que no salga de los huevos Con el lenguaje sexista Fuerte movida que hay Si no quieres ser machista Cambia tu forma de hablar Diga usted miembros y miembras Concejala y concejal Llámenos de cortavosa Aunque le suene fatal Por eso Haga la prueba También la O por la Mira taxista Taxista no suena igual Y una dominga No es un domingo que va Hay que evitar la confusión Todo es cuestión de vocales La más cabrona la O De patriarca y opresora Siempre va de superior Menos es solo que zorra Brujo y brujano es igual Pero ser una pulana Es el pulano de tal Por eso Haga la prueba Cambia la O con la A Cambia la O con la A De la que guarro Y guarda no suena igual Ni una golpa No es como un golfo que va Hay que evitar la confusión Y para insultar a los hombres Siempre nos comparas con una mujer Maricona, gallina, amenaza, joder y hasta bien Y si piensas que por ser un hombre Todo esto lo digo para quedar bien Yo te juro que por convencerte me haría mujer Ni mundo ni burla Vamos ni bambona No somos un sexo No soy machilongo Ni soy machilonga Ni padre, ni madre, ni tío, ni tía Ni hermano, ni hermana Ni amigo, ni amiga En este escenario Hoy no hay femenino Ni hay masculinidad No soy un rollito Pa' los carnavales No soy una dama Ni un río de espaldas Ni novia de nadie No soy la princesa Que todos rescatan No soy rey, ni reina Ni un amo de casa Ni soy wonder woman Ni soy hombre objeto Ni dueño de nada Hoy soy maltratado Y soy maltratada Cansado y cansada Parado y parada Violado y violada Hoy somos mujeres que nunca perdonan También somos hombres que nunca abandonan Hoy no somos nada Porque estamos todas Hoy somos el sol ¡Hola! 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 Hoy somos el sol ¡Hola! 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 Cualquier year違うель Gracias.